Enfocarnos en traer más a nuestra gente para seguir luchando y nos puedan escuchar para que esto pueda parar y que el gobernador nos tenga que escuchar que si estamos aquí es por esa causa y tenemos que seguir luchando hasta que ganemos y seamos escuchados porque nos está afectando mucho y estamos corriendo un peligro, especialmente los niños, especialmente la escuela que está enfrente de esa compañía y necesitamos luchar para que podamos mover ese lugar de ahí porque esa compañía no puede estar alrededor de viviendas y mucho menos alrededor de escuelas donde hay niños.